Regla de 3 para principiantes, fíjate muy bien cómo resuelvo el ejercicio, dice Un ciclista recorre 75 kilómetros en 3 horas, si mantiene la velocidad constante, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 5 horas? Lo primero que tenemos que hacer es poner los datos, dice son 75 kilómetros se recorren en 3 horas, ¿cuántos kilómetros? No sé, va a recorrer en 5 horas. Ahora me vas a poner a dos flechas cruzadas, de esta manera, cruzamos y cruzamos, ¿ok? Ahora x va a ser igual a la multiplicación de los dos que están cruzados pero que no están con la x. ¿Cuáles son los que están cruzados que no están con la x? Pues estos dos, o sea el 75 y el 5. Y esto está dividido entre el que queda cruzado con la x, en este caso quedó el 3. Ahora simplemente operamos, 75 por 5 son 375, entre 3 me daría 125, en este caso cancelamos horas con horas y el resultado queda en kilómetros.